... Gonzalo Calvigioni para Estadio 3 de Cadena 3. Primero la bienvenida a Ñuls, y segundo, ¿por qué tomó esta decisión? Porque Racing también estaba en el medio, se habló mucho, bueno, finalmente vino acá. Bueno, sí, la verdad que tardó un poco en darse, fueron dos o tres semanas en las que obviamente yo trato de no ocuparme, pero que sabía que había negociaciones. Primeramente había hablado con Mariano, después hablé también con Gabriel, y bueno, me terminé definiendo por acá, porque obviamente por una cuestión de lo que significa el club, yo soy de acá cerquita, soy de Santa Fe, de Rafaela, y nada, me tentó mucho la opción de venir, el grupo que había, las cosas que se juegan, el cuerpo técnico, así que nada, cuando se terminó de, sabía que se podía definir, no dudé de venir para acá. Ángelo, buen mediodía, Alejo Jorobo para Radio La Red. Recién mencionabas al cuerpo técnico, bueno, te quiero preguntar si pudiste hablar con Heinze, qué te pidió puntualmente y qué espera de vos el entrenador. Sí, sí, como te dije recién, había hablado primeramente con Mariano, habían demostrado sus ganas de poder llegar para acá, y ya un poco cuando se había definido todo, que sabía medianamente que iba a venir, hablé con Gabriel. Bueno, no, puntualmente creo que cuando uno llega tiene y necesita que adaptarse a la forma de juego, por ahí uno está acostumbrado, yo venía de jugar prácticamente con un 4-4-2 o 4-3-1-2, uno necesita ese tiempito para adaptarse, pero bueno, creo que en estos días, con los tácticos y diferentes indicaciones y videos, uno va agarrando la forma de juego. Ángelo, qué tal, Julián Maragliano, venís a un puesto donde hay muchos jugadores, hay mucha competencia interna, cómo te sentís dentro de esa competencia y también qué le podés aportar de nuevo al equipo. Bueno, sí, me ha tocado en otros planteles, tanto en Rafaela como en talleres, siempre pelear el puesto, lo tomo, uno cuando es jugador, lo toma como algo normal, me he encontrado con buenos compañeros, sé que son todos grandes jugadores con quienes compito el puesto también. Nada, yo me manejo con una forma de ayudar al equipo, estando dentro o fuera, de tratar de ser buen compañero, que es lo principal, y después, bueno, mis características son dar un buen ida y vuelta, trato de llegar mucho a lo que sería la parte de ataque, ser agresivo, así que bueno, como te digo, tratar de agarrar un poco la forma de juego y meterle para adelante. Ángelo, Tomás Ames, también para Radio La Red. Llegás a un Newell que tiene un año de triple competencia, con dos copas, con el torneo local. ¿Qué expectativas arranca en este campeonato, tanto personales como grupal? Bueno, como decís vos, se pelean grandes cosas este año, siempre, obviamente, no hay que descuidar ninguna, y creo que hay un grupo, un buen grupo como para poder estar bien en las tres competencias. Obviamente lo internacional siempre tienta y es algo lindo, así que bueno, esperemos que se dé lo mejor en cada una de ellas. Ángelo, acá, buen día. Primero preguntarte si ya estás disponible para jugar, y bueno, después, ¿cómo crees que se puede dar el partido del sábado ante defensa? No sé cómo está el tema de papeleo, pero sí, obviamente, vengo de, obviamente, hacer la pretemporada, ya he jugado los amistosos de pretemporada, el primer partido del torneo, físicamente, si esa es la pregunta, sí, sí, obviamente que estoy disponible, sí. Ángelo habló de los sistemas tácticos, acostumbrado a jugar un 4-4-2, si es necesario, ¿podrías jugar con línea de tres, y si es necesario, hasta el mediocampista izquierdo? Sí, lo he hecho, lo he hecho en muchos puestos, he jugado de libero también, he jugado con línea de tres, en esos tres, o lo he jugado por afuera, obviamente, me siento cómodo como lateral, pero no tengo problema en ayudar al equipo donde sea. Ángelo, ¿cómo te va? ¿Qué sabes del mundo Newville? Venís de jugar en talleres, un equipo populoso de Córdoba, Rosario vive el fútbol de una manera bastante particular, a diferencia de los otros equipos del interior del país, hay un clásico muy importante, la gente constantemente pide esta competencia interna, pero que se dé también, bueno, las competencias en competencias internacionales, ¿con qué jugador se va a encontrar la gente? ¿Con qué Ángelo Martino se va a encontrar la gente de Newville? ¿Y qué significa en tu carrera jugar en un club como Newville? Bueno, lo primero que decías, sí, vengo de una ciudad como Córdoba, que, como decís vos, también se vive mucho el fútbol, es todo el tiempo fútbol, el clásico y demás, obviamente no lo he vivido acá en Rosario, soy de la provincia, medianamente, tengo amigos que son muy fanáticos de Newville también, así que, bueno, sé medianamente, como lo ve una persona del fútbol lo que significa, pero bueno, obviamente dentro de la cancha es otra cosa, y como jugador, se van a encontrar con un jugador, soy una persona, como persona y como jugador, soy muy perfil bajo, pero una persona que labura, que lo que ha logrado, por así decirlo, ha sido con mucho laburo, con mucha entrega, y bueno, me parece que es un paso muy importante por mi carrera, por lo que significa Newville, por lo que significa futbolísticamente, así que nada, se van a encontrar con un jugador que va a tratar de dejar todo en cada momento.